Un artículo en el día de hoy, a propósito de eso que estaba diciendo Manuel, pero ya en otra área, de la politóloga Rosario Espinal, una mujer muy preparada, escribe siempre buenos artículos, y ella se pregunta, ¿para qué 34 partidos políticos que hay legalizado, reconocido en la Junta Central Electoral con apenas menos de 11 millones todavía de habitantes, 34 partidos políticos que de los impuestos que usted y yo pagamos ahora en los próximos días, en las elecciones municipales, a esos partidos le van a entregar la friorela suma de 2.500 y pico de millones de pesos, un país con tanto problema por resolver, por darles respuesta, y entonces partido que una gran parte de ellos, así de manera descarada, son verdaderos negocios, porque no aportan nada, no aportan nada, y eso lo que refleja es el gran clientelismo, o sea, el gran clientelismo que constituye el sistema político dominicano, o sea, pero señor, en Estados Unidos, un país con 300 y pico de millones de habitantes, ¿hay dos partidos? ¿hay dos partidos? y en la mayoría de esos países, en España el Partido Popular y el Partido Socialista, lo mismo que en Francia, tres partidos, y en la mayoría de los países, países con millones y millones de habitantes, y millones y millones de kilómetros cuadrados en su territorio, aparecen tres y cuatro partidos políticos, partidos políticos de verdad, porque tienen propuestas, ustedes lo ven, y la diferencia entre ellos, son diferencias de carácter ideológico y político, yo recuerdo, y lo he mencionado en otras ocasiones, el caso de Marina Fría, una líder ambientalista de Brasil, que sacó en unas elecciones, oigan esto, un 20% su partido, ella fue candidata presidencial, en las elecciones que ganó Dilma Rousseff, ella sacó un 20%, y a ella le ofrecieron un cargo, para que apoyara en una segunda vuelta, y ella dijo, no, es que lo mío no es cargo, lo mío es ideológico, lo mío son propuestas políticas, señor, y aquí, no, aquí, ¿qué propuestas plantean eso?, el amigo Franklin Miese, bueno, se cayó, ¿qué propuesta política, de solución a los grandes problemas que tiene la República Dominicana?, que no sea búsqueda de cargo, y chupar la teta del presupuesto nacional, por parte de su partidito, partidito que no llegan, oigan, hay 24 partidos, 25 partidos, que es 0 puntos, que se yo, 4, 0 puntos, vaina, o sea, que no tienen gente, pero hay que darle cuarto, si se alían a un partido grande, hay que darle cargos, hay que ponerle botellas, hay que darle contrata, a costa de nosotros, y no se solucionan los problemas, entonces estamos jodidos como país, lamentablemente estamos jodidos, buena noche Franklin Miese, Buenas noches, Omar, Omar, qué buen comentario, cada cuatro años aparecen aquí unos personeros, unos personajes, que solo buscan llenarse malos bolsillos, qué pena que este pueblo se deje embobar, con personas que ahora están saliendo, ya cuando vienen las campañas, y cuando vienen estos políticos a burlarse de este pueblo, personas que se han pasado toda la vida haciendo daño, en esos partidos, no te voy a mencionar, pero el pueblo lo conoce, pero oye, se dejan engañar, oye, qué pena que volvamos para atrás, mira, este país va a quedar vacío, aquí se va a ir la juventud, si abran un espacio, se van a, mira, yo no sé, hasta encima de un tiburón, porque qué esperanza tiene este país, con estos políticos, oye, eso hay que, eso hay que buscar la manera, destruir esos partiditos, que son ventorrillitos, y que se burlan de este pueblo, y que después que ellos se llenan, los bolsillos, jamás vuelven, vuelven cada cuatro años más, gracias, buenas tardes. Gracias, Frank, lo que pasa es que a este pueblo es mazoquita y les gusta que lo engañen, ¿está demostrado? Porque, y yo no lo he dicho aquí, y ustedes mismos lo han visto, lo engañan en política a este pueblo, y les gusta que lo engañen, lo engañan en lo económico, cualquier salteador aparece por ahí, dice que tiene un banco, y que recibe dinero, y la gente va de bobo, y le entrega el dinero, porque le va a pagar más interés que lo que le paga un banco, usted ve a los dos o tres meses estafado, el grito, que me estafó fulanito, que le di tanto, vea, ahora hay un señor, que ha estafado, a más de doscientas personas, y que le iba a vender unos apartamentos, y resultó que era un estafo, y es lo mismo en política, este es un pueblo que les gusta que lo engañen, pero señores, la tradición de nosotros y de este pueblo, porque ustedes la conocen, cuando vinieron los españoles aquí, que nuestros descendientes, que eran los aborígenes, le cambiaban el oro por el pejito, desde ahí viene esa mentalidad de indio que nosotros tenemos, y nos engañan, y nos dejamos engañar, y nos sorprenden con cosas, y nos pintan pajaritos en el aire, y nosotros caemos, lamentablemente, eso va a ser una retranca para, como país, nosotros salir del atraso, porque es que, es que con una mentalidad así es muy difícil, miren, cualquiera no emboba a nosotros, es más, yo he dicho, no mantequilla, el otro, y el otro, y el otro, y el otro, vea, ahí vi, me dio hasta pena, cuando vi, a varios años, ya cuánto hace ya, la estafa de los munés, a mí me dio, como que tenían una actividad, y eso, oigan, eso es una cosa increíble, y cualquier estafador viene aquí, en política, y en lo económico, y en lo que sea, y te pita pajaritos en el aire, y lo grande no es eso, lo grande es que yo he visto gente, que uno le supone, de que cierto desarrollo mental, que le supone, de que hasta tigraje, que caen en los brazos, de estos estafadores, yo, sinceramente, yo no había visto algo igual, somos un pueblo, fácil de engañar, y eso, que yo no le cuento historia, de cosas que yo sé, que ustedes echan para atrás, estafa que yo he visto, y conozco, que hay que ser, miren, hay que ser indio, a usted decirle, como vi yo un caso, o sea, lo conocí de lejos, pero tuve acceso a ese caso, una gente decirle, una gente decirle, miren, que contrataron un tipo, lo van a tumbar a ustedes, esto, y la gente se cae en el gancho, con una visa, una vez conocido un caso así, que utilizaron una persona, que yo conocí, para tumbar a una gente, y lo estaban utilizando a él, di que como que era, el cuñado de un vice consul, americano, oigan esto, di que que era cuñado, y cosas, y el tipo quería, que le dieran un dinero, para él hacer ese papel, y después la gente, no le dieron el dinero, y la persona fue, y le dijo a la gente, del viaje, de la visa, miren, esto no es, yo no soy nada, yo, esta gente, yo les pedí, para que me dieran, un dinero, y no me lo quisieron dar, y yo lo iba a tumbar a ustedes, esto es un tumbe, y la gente como quiera, cayeron en el tumbe, o sea, esto es un pueblo bueno, que se deje engañar, esto es un pueblo bueno, entonces, se deje engañar, Gracias.